Continúa la gira de trabajo del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, por Europa. Presentó ahora ante empresarios españoles la oferta turística y cultural que está ofreciendo la capital michoacana. Estuvo acompañado por la titular de la Secretaría de Turismo del municipio, Telma Aquique. Alfonso Martínez destacó el potencial de la capital michoacana al posicionarse como referente que recibe cada año a miles de personas de diversas partes del país y del mundo que se sienten atraídos por la belleza de la antigua Valladolid. En este marco, Telma Aquique presentó la propuesta 100 experiencias turísticas que concentra todo un abanico de actividades, eventos y cultura que ofrece Morelia. Sus tenencias y también a su alrededor, ya que por su ubicación le permite estar cerca de otros lugares emblemáticos, no solamente de Michoacán, sino del país. La secretaria de Turismo agregó que la intención es presentar los atractivos de Morelia a los diferentes sectores del turismo, tales como los nómadas digitales, que son personas que viajan en una temporada para conocer la cultura y costumbres como un residente más. El turismo de negocios, quienes además de realizar sus actividades aprovechan para conocer otras cosas y el turismo de bienestar dirigido a los que llevan una vida saludable. Los empresarios presentes en esta reunión expresaron al alcalde Alfonso Martínez su interés por conocer Morelia y descubrir los atractivos culturales, artísticos y gastronómicos con que cuenta la capital del estado de Michoacán.